Adonai Adonai, ¿por qué te casaste? Adonai Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión A ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Adonai, ¿por qué te casaste? Adonai Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión A ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste, Adonai Te sigo queriendo, Adonai Te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste, Adonai Te sigo queriendo, Adonai Te iré persiguiendo Oye, mulata Donde te coja lo que venía, voy a botar el caballo ¡Tachilepe! ¡Tachilepe! Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser ¡Encárnalo bien, Adonai! Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser ¡Encárnalo bien, Adonai! ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste, Adonai Te sigo queriendo, Adonai Te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? Adonai Y no me esperaste, Adonai Te sigo queriendo, Adonai Te iré persiguiendo